SAP Public Cloud es el nuevo ERP que SAP lanza completamente alojado en la nube. Con este nuevo ERP podemos cubrir todos los procesos de SAP estándar, pero todo en un entorno fiorizado. Albergamos procesos sencillos, pese a tener la opción de hacer pequeñas extensiones, por ejemplo en BTP, dentro de este sistema. Sobre todo lo que nos diferencia es el enfoque, ya que en la propia implantación lo que haremos será adaptar procesos de la empresa a el proceso que está preconfigurado en el ERP. Sin embargo, en procesos que hemos estado haciendo hasta ahora, la configuración siempre era adaptando el propio ERP, el propio SAP, a los procesos de la empresa. El concepto Fit to Standard en realidad lo que hace es reforzar el propio enfoque, ya que se trata de un concepto en el que SAP nos está ofreciendo procesos de logística y financieros preconfigurados que nuestra propia empresa tendrá que adaptar para llegar a cubrir o llegar a entrar dentro del ERP S4 Public Cloud. Como hemos dicho antes, el concepto Fit to Standard lo que apoya es que tengamos una preconfiguración de estos procesos y una configuración e implantación muy ágil y muy rápida, por lo que sí, sí es real. Por esto, porque aparecen además en la fase de análisis ciertos workshops que ofrecemos a los clientes donde ellos ya ven que el proceso se agiliza. Además, la configuración que hay que hacer por parte de los consultores es mínima, lo que hace que esta solución sea la más rápida y la más robusta ahora mismo en el mercado.